Hola, les habla Leonardo Rico, su representante a la Cámara por Cundinamarca. Quiero compartir con ustedes avances importantes y que hoy es una realidad para las necesidades básicas y satisfechas de nuestro territorio. Logré, como ponente coordinador de la Ley de Financiamiento, incorporar el 30% para el recauto de la renta del tabaco y de los cigarrillos que sea propia para Cundinamarca. Históricamente, por la Constitución, nos tocaba compartirla con el Distrito Capital. Hoy, esos recursos van para la salud de nuestros habitantes. Recursos que causados pueden superar en cada vigencia más de 100 mil millones de pesos y que no los teníamos. Y al hacer sentido de pertenencia, debate y control, hoy es una realidad para nosotros y, sobre todo, en este momento de la pandemia. Logré también, como ponente de la Ley del Plan de Desarrollo, incorporar un artículo demasiado importante para el campo colombiano y cundinamarqués, el 228. Una tarifa diferencial en la luz y el gas del 50% para aquellos campesinos que utilizan equipos de refrigeración y electromecánicos y que no superen sus activos fijos en 284 salarios mínimos legales vigentes para que sea una realidad y sea un alivio para ellos. Estamos en este momento en espera que el Gobierno Nacional, como dice el artículo, haga la reglamentación y se pueda disfrutar esto y un alivio en estas tarifas para nuestros campesinos. Seguiré trabajando desde la Comisión Tercera, haciendo el control político en estos momentos de la pandemia, a todos los decretos con fuerza de ley, para que todo indudablemente sea en beneficio de nuestros territorios y en esas necesidades básicas y satisfechas de la pobreza, de lo que necesitamos cubrir para que Colombia y Cundinamarca podamos pasar este momento. Dios los bendiga.